saludos para todos ustedes bienvenidos a lo básico sobre parlantes bueno hay esta preguntita sobre los microfaradios y el voltaje entonces qué sucede por ejemplo cuando tenemos aquí tengo un condensador citó de película de un microfaradio uno de 4.7 microfaradios uno de 10 microfaradios uno de 20 microfaradios entonces los microfaradios o los microfaradios tienen la capacidad de carga la capacidad de carga lo que puede almacenar entre más microfaradios tenga un condensador tiene más capacidad de carga o sea puede tener más almacenamiento entonces eso nos quede claro pero lo otro es que entre menos microfaradios tenga un condensador las frecuencias son más altas o sea si tiene un microfaradio tenemos frecuencias altas y en la medida que vamos aumentando esos microfaradios esas frecuencias altas van disminuyendo o sea se van filtrando otras frecuencias inferiores a eso no es que le entre bajo sino que van siendo las frecuencias más bajas lo otro el voltaje así rápidamente luego lo explicaremos más más despacio y los 250 voltios que pone los condensadores quiere decir que en el momento en que se supere este valor el condensador se revienta se daña se quema bueno algo pasará pero dejará de funcionar yo tengo aquí un condensador citó este condensador citó tiene 1.5 microfaradios o sea que la capacidad de almacenamiento de carga es muy pequeñita no es tanto pero tiene 35 voltios si si a este condensador le llega a centrar un valor superior al que está aquí lo más probable es que lo reviente lo dañe pero si yo pongo un condensador con una capacidad superior por ejemplo este pone 35 voltios y este pone 400 voltios cuál de los dos creen ustedes que se va a dañar más rápido lo más probable es que esté por eso cuando se nos daña o se nos rellenta un condensador lo cambiamos por otro del mismo valor pero con una capacidad de voltaje superior porque si nosotros modificamos lo que son los microfaradios vamos a estar alterando la frecuencia de corte que se esté realizando en ese momento este está preparado para frecuencias altas y nos va a aguantar 400 voltios la corriente va a estar ahí como cuando uno aprieta un chorro de una manguera la corriente de agua es la misma no pero cuando yo aprieto la presión es mayor y llega más lejos pues esto pasa y pasa y en la medida que voy quitándole el dedo la distancia del agua se va cortando haciendo menos por lo mismo pasar aquí esto va a ser la frecuencia va a ser menor va a ser inferior pero no es que va a generar frecuencias bajas porque estos son condensadores para frecuencias medias y frecuencias altas